¡Suscríbete al canal! En Argentina, quienes sí se conectan, destinan más horas a estar online que a dormir. Sí, más horas de actividad en la red que de descanso. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Qué consecuencias tiene para la salud psíquica y física de la población? ¿Estamos en una celda digital para vos o no? Déjame pensar. El mundo digital para mí no es una selva, es la sociedad. Estamos definitivamente viviendo en una selva digital. Pero tenemos el desafío de aprovechar todas las ventajas que la tecnología puede aportarle a nuestra vida sin quedar atrapados en ella. En el mundo hay selvas, hay lugares oscuros, lugares claros, hogares. En el mundo digital pasa exactamente lo mismo. Por eso es importante saber dónde estamos entrando y conocer. Hay que hacer analogía siempre, mundo físico, digital, y tener en cuenta eso. Podríamos quizás pensar que hay algunas reglas que están escritas, otras que no. Sí creo que las reglas de juego de este ecosistema complejo, digamos, que estamos construyendo socialmente, son reglas de juego en donde todavía se necesita mayor civilización. Considero que más que en una selva estamos viviendo en un laberinto digital. En un laberinto donde los seres humanos estamos en diferentes roles. En roles de víctimas, en roles de consumidores, en roles de productores. Estamos transaccionando valor, transaccionando información constantemente, consciente o inconscientemente. Y es muy difícil poder sacarle una foto a este laberinto por la cantidad de información que estamos produciendo constantemente, querramos o no. Pero te levanto un poco la apuesta. Además, es una selva digital joven, donde todavía no está claro cuáles son las reglas de funcionamiento, si solo van a sobrevivir los más fuertes o si vamos a poder encontrar en esa selva un ecosistema un poco más sano. Hoy en día el ser humano está en una gran disyuntiva, en un gran dilema, entre diferentes roles en este laberinto. Y mismo la pandemia, de alguna forma, catalizó este laberinto aún más. Yo considero que estamos viviendo una infodemia, una infodemia plagada de arbustos, plagada de información, donde nos es muy difícil poder observar y poder observar más allá de la superficie. Porque podemos darnos cuenta de lo que tenemos alrededor y las paredes que nos bloquean nuestro alrededor, nuestra zona de confort digital. Pero a veces es muy difícil poder ver más allá. Uno transforma el mundo en una experiencia selvática. Depende de la desesperación, depende de la voracidad, depende del narcisismo, depende de la dependencia que tenga su ego del reconocimiento de los demás. Usar esta extraordinaria supercomputadora que cada uno lleva en su bolsillo para crear, no solamente para consumir, para vivir experiencias compartidas y no para quedar cada uno atrapado en su propia pantalla. Hoy, en muchos casos, es la ley del mafo. Hubo un tiempo en el que el teléfono era simplemente un objeto para hacer y recibir llamadas. Hoy, nuestros teléfonos son nuestro centro operativo en el trabajo, en el estudio, en la información, en los consumos culturales, pero además atraviesa toda nuestra vida social y amorosa. Ay, perdón. Ok. Que Internet nos permite acceder a un sinfín de recursos a gran velocidad, no hay duda. Pero pocas veces cuestionamos o recordamos que esta selva digital sigue sin ser universal. Y eso, hoy en día, significa una desigualdad total en materia de acceso al trabajo, a la educación y a la comunicación. Se dice que Internet es el medio más democratizador. ¿Pero es verdaderamente así cuando no todos pueden acceder? Y además, ¿cuál es la contraparte? ¿Qué tenemos que dar para pertenecer? A mí me es difícil contar cuánto tiempo paso conectado. Yo creo que mucho tiempo. Paso conectado a Internet, probablemente todas las horas que no estoy durmiendo. Creo que todo el tiempo que estoy despierto estoy conectado. Por lo menos yo calculo que unas ocho horas por día. Estoy conectado a Instagram, bueno, no a Instagram, pero a Internet en general todo el día, 24 a 7. Qué vergüenza. Sí, hay como una ansiedad digital de sentirse uno que, bueno, tiene tantos mails en la casilla de correo sin contestar o tantas conversaciones de WhatsApp de las que tendría que reaccionar o capaz que ni leyó. Es difícil, obviamente es difícil. No sentirse ansioso o ansiosa por ello. Yo particularmente lo siento. Pero también hay que aprender a convivir con eso. Una de las mayores trampas que parece plantear la era digital y podríamos decir que la selva digital también es la administración de nuestro tiempo. ¿Administramos nuestro tiempo o nos lo administran? Ese es el capital más grande que está en tensión en este momento. Por eso hablamos de la economía de la tensión. Hablamos de cómo se disputa nuestra tensión durante la mayor parte de nuestro tiempo. Para empezar a decidir, como cuestión más importante de la modernidad, qué hacemos con nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con internet lo que nos hace sentir así? ¿O con nuestro uso hicimos de internet un medio así? ¿Pero es posible que haya una tecnología sin modo de uso? Es decir, sin acciones humanas, sin relaciones sociales en juego. No se trata solo del tiempo que estamos en internet, sino de lo que eso implica. Es nuestra primera fuente de consulta en muchas situaciones cotidianas y también en situaciones trascendentales. Por lo que hay un tráfico de datos que revela mucho de nuestra identidad. En la red volcamos intereses. Lo que nos gusta comer, pasatiempos, la ropa que usamos, las series que vemos, las personas a las que votamos. ¿A dónde va toda nuestra información? ¿Cómo funciona este negocio de los datos? La promesa inicial de las redes era conectarnos mejor con nuestros amigos y seres queridos. Pero en realidad, si uno mira un poquito más en profundidad, la verdadera intención de las redes era utilizar nuestra relación con nuestros seres queridos y nuestros amigos para crear un modelo de negocio basado en publicidad que nos tuviera constantemente creyendo que estábamos conectados con esas personas. Nuestra identidad se construye y se reconstruye a alta velocidad a través de los datos y las huellas digitales que vamos dejando en las distintas plataformas y en las redes. Y son justamente esas huellas, esos datos, esos consumos culturales y personales los que abren la puerta para la publicidad segmentada, los que nos van indicando y les van indicando a las compañías en ese modelo de negocio por dónde nos tienen que ingresar. El desafío ahora es incluso lograr que esas personas que reúnen las condiciones, según el algoritmo, para hacer determinado acto, darle el estímulo indicado para que lo concrete. Entonces, así es lo que se genera un mercado de comportamientos futuros. Un mercado donde lo que vos tratás de hacer es ofrecerle a tus clientes que, digamos, los usuarios de tu red social o de tu plataforma terminen haciendo determinado acto que es funcional a tu modelo de negocios, por ejemplo. Todo ese sector, todo ese potencial de la inteligencia artificial es el que se hipertrofió en tanto que todos los otros potenciales de los algoritmos, de internet y demás, tienden a ir atrofiándose porque obviamente reciben mucho menos dinero y mucho menos interés. Google, Amazon, Facebook y Apple centralizan el funcionamiento del mundo digital de Occidente. Se las conoce como GAFA. Sus posiciones de alta concentración y la facturación equivale al PBI de un país del primer mundo, como Francia. Google, por ejemplo, activa el 92% de las búsquedas en la red. Con estos volúmenes, ¿se moldean nuestras subjetividades a través del uso de datos masivos, redes sociales y publicidad? En China, los gigantes tecnológicos son Baidu y Alibaba. El Estado juega un rol central en el desarrollo y en el control del uso de datos. ¿Cómo afecta todo esto en nuestras vidas? Reparación de calzado otoños para todo tipo de calzado, sandalias, botas. Cada vez que navegamos, hacemos un posteo, ponemos un like o hacemos una búsqueda o compra online, dejamos una infinidad de huellas digitales a nuestro paso. Tienen un tamaño, una complejidad y velocidad enormes. Algunos las llaman Big Data y cambió nuestra forma de consumir. Los dispositivos que uso cotidianamente cuando yo estoy dormido también están conectados. O sea que mis datos, digamos, están conectados 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, incluso cuando yo crea ingenuamente que me desenchufé. Big Data es un concepto netamente técnico. Es un concepto que hace muchos años, cuando Google decidió ponerse el propósito de gestionar todos los datos de la historia de la humanidad, menudo propósito, entonces empezaron a generar nuevas tecnologías. Tecnologías que les permitan gestionar grandes volúmenes de datos a grandes velocidades y con tipos de datos que antes no se analizaban. Datos como imágenes, audio, video. Todo ese conjunto de las triple B, como se le dice, volumen, variedad y velocidad, es lo que denominamos Big Data. Y está transformando el mundo porque todo lo que hacemos, de alguna forma deja una huella digital, queda un registro de todo lo que hacemos dentro de grandes bases de datos y las empresas y organizaciones de todo tipo lo están usando para extraer nuevos conocimientos a partir de ellos. Es muy importante tener en claro que el uso excesivo de redes no está al servicio de nuestra propia vida, sino del modelo de negocio de las compañías que diseñan cada una de estas plataformas. Se aprovechan de nuestro deseo de socializar o de tener dopamina para mantenernos indefinidamente cautivados en cada una de sus plataformas. Las redes sociales tienen esa gratificación, esa inmediatez, esa respuesta dopamínica inmediata frente a la conducta o el comportamiento apropiado. De la misma manera que los likes en ciertas redes. nos volvemos esclavos de los likes. El desafío es grande porque se fue configurando un sistema bastante concentrado en unas pocas empresas, pero existe lo que se llama el espíritu pionero de Internet, esta horizontalidad, esta idea de compartir, de crear, hacerlo entre distintas personas de cualquier lugar del mundo y estas potencialidades que tiene Internet para también el ejercicio de un montón de derechos, no solo de la libertad de expresión, sino de un montón de otros derechos humanos que se pueden facilitar y que también tienen lugar en Internet, de reunión y de asociación, a la educación, a la salud. Mi nombre es Zuleika Esnal, soy actriz, escritora y militante feminista. Empecé con mi perfil cuando violaron a una chica de 16 años en Brasil, entre 30 hombres, y escribí escondida bajo un escritorio en el call center donde trabajaba, donde estaba prohibido utilizar el celular con amenaza de echarnos del trabajo. Me escondí abajo del escritorio y escribí lo que pensaba sobre eso en un relato que ni siquiera tenía nombre. En ese momento se lo puso la gente, que fue Bancatela. ¿No? La pollera era corta, Bancatela. ¿Te gusta coger? Bancatela. Una ironía tristísima. Pero bueno, 20 minutos después de escribir eso, tenía casi 200 mensajes de mujeres de toda Latinoamérica contando sus historias y las empecé a escribir. Hoy vamos a hablar y les voy a mostrar cómo curar un mate de calabaza. El ecosistema digital antes estaba compuesto por dos cadenas de valor diferentes. Por un lado, el mundo de las telecomunicaciones que brindan la conectividad y por el otro, la pata comunicacional, lo que sería la cadena de valor de los contenidos. Pero hoy, en la era digital, ambas cadenas están integradas. Este es un momento en el que ya no podemos hablar de medios, redes sociales de manera dicotómica o de plataformas de manera aislada. Las redes sociales no son islas, pese a que pensamos por momentos que por allí circulan narrativas que no se condicen con otro tipo de espacios comunicacionales. El cambio en las comunicaciones es un cambio que afecta primero al propio sector de las comunicaciones, la manera en que nos conectamos con afectos, que tenemos vínculos laborales, de educación, de todo tipo, comerciales, productivos, pero también yo diría que afecta la forma en que nos informamos y nos entretenemos masivamente, también afecta la modalidad en que se organizaban los medios de comunicación, las industrias culturales, el cine. Y esto también pone en tensión una nueva cuestión y es que los nombres se desdibujan. Cuando hablamos de televisión ya no hablamos de televisión pura, cuando hablamos de redes ya no hablamos de redes, hablamos de contenidos y un ecosistema en el que funcionan cuestiones digitales mayormente, algunas muy pocas analógicas que todavía van quedando y nosotros, las personas, circulando en ese nuevo lugar en el que estamos encontrando nuevos nombres. ¿Cuántas veces nos encontramos completando formularios en la red con toda nuestra información personal? En muchas oportunidades es por causas necesarias o que nos van a beneficiar como conseguir un trabajo, un lugar donde vivir, un producto que necesitamos. Pero el punto es que esos datos no terminan solo ahí. ponemos a circular información propia y muy valiosa que no sabemos a dónde puede llegar. Aunque también es cierto que en las redes están quienes intentan hacer de este un lugar más seguro. Pero, ¿hay salida? ¿Cómo podrían usarse los datos con otro fin que no sea estrictamente comercial? Me pregunto si hay experiencias nuevas sobre esto y sobre todo si está a nuestro alcance torcer este camino. Está esta tensión entre un poco lo que podríamos decir la libertad y el control y quién tiene ese control de lo que vemos y lo que hacemos en Internet. Pero lo cierto es que en definitiva cada vez que aceptamos términos y condiciones para utilizar algún sitio o aplicación estamos firmando un contrato escrito por la contraparte sin siquiera leer ni saber que estamos firmando. En definitiva todos esos datos son usados para la conveniencia de la compañía que los recoge ya sea para después hackear nuestra atención y tenernos indefinidamente cautivados con contenido o para en definitiva ultra segmentar los mensajes publicitarios que recibimos. Después está la discusión sobre la privacidad. Me parece que también es bastante inquietante porque me parece que es evidente tampoco requiere un punto de vista muy crítico son proyectos de poder digamos los que tienen esas grandes corporaciones sino proyectos de poder político en el sentido clásico digamos pero son verdaderas instituciones. ¿Sabes qué Maru? Es como que haber hecho un programa sobre el desamor la soledad Preparación de Calzado Otoños Te esperamos Es como me los banco esos programas Tengo mucho para decir A veces pareciera que toda esta información que circula tiene un destino incontrolable ¿Será verdaderamente así? Es tiempo de conocer cuál es la regulación sobre el uso de datos y estar cada vez más atentos a qué contrato implícito hay detrás de cada clic que hacemos en la red. Uno de los fundadores de Facebook John Parker que arrancó en el proyecto desde el día uno con Mark Zuckerberg después se convirtió en un arrepentido y habló abiertamente de que cuando diseñaban la plataforma la pregunta en la cabeza de ellos es ¿Cómo hacemos para capturar tanto tiempo como sea posible de la vida de nuestros usuarios? Entonces si te sentís tremendamente tironeado o tironeada no es casualidad hay un montón de compañías que están en una guerra desatada por controlar tu tiempo y en definitiva cada una de estas aplicaciones está diseñada para que no puedas parar de usarlas. Estamos en un momento donde estamos abiertos a muchas más preguntas que respuestas y tenemos que de alguna forma como especie empezar a preguntarnos cada vez más cómo la tecnología nos interpela y dónde están los límites. La selva digital tiene puerta de entrada pero no de salida. Lo que sí podemos hacer es un manual de supervivencia para conocer nuestros derechos y las particularidades de funcionalidad siempre con responsabilidad. Además pensar qué pautas culturales queremos promover y qué reglas queremos mejorar. También tener en cuenta todas las enfermedades que pueden surgir por el uso excesivo de Internet. Hay que trabajar muy fuerte para cortar la brecha digital y que Internet llegue a todos los hogares. No nos olvidemos que todavía es un recurso de acceso desigual y el debate sobre si es un servicio público sigue más vigente que nunca. Necesitamos Estados Nación Fuertes con marcos normativos democráticos que garanticen el acceso a la diversidad cultural digital. Aún queda mucho por recorrer en esta era digital que recién empieza. ¿Y vos? ¿Cómo querés que sea este camino? ¿Cómo querés que sea este camino? ¿Puedo? ¿Cómo querés que sea este camino? ¿Cómo querés